El limatófono. Caipi. Rosca. Agente Bumbiñez, si no se le trabó la cerradura, habrá encontrado en su portafolios el limatófono. Con este sofisticado dispositivo podrá escuchar conversaciones a través de las paredes. La clave secreta de Wi-Fi es mixte no tenga los son. Los techos. Y un ruso le dijo a un brasilero, obrigado no, obrigado. Y también podrá usarlos como auriculares Bluetooth. Nuevo mixto el Saborca y Pirosca. By Killmess.